Hola, soy Jacqueline Pablo, asistente de enfermera certificada con Santa Elizabeth. ¿Sabía que es posible tener coronavirus y no mostrar ningún síntoma? Es tan importante que practique el distanciamiento social fuera de su casa y solo deje su casa cuando sea necesario. Si ha recibido un resultado positivo en la prueba del COVID-19, debe quedarse en casa aunque no se sienta enfermo. No vaya al trabajo, ni haga recados, ni visite a su familia. Llame a su doctor y siga todas las instrucciones y, como siempre, si me necesita, yo estoy aquí. ¡Gracias!